No habrá golpe. Tras este eslogan han desfilado miles de personas en distintas ciudades de Brasil para mostrar su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff y a su predecesor Lula da Silva. Convocados por sindicatos y movimientos sociales, los manifestantes rechazan el intento de juicio político con el que la oposición quiere destituir a Rousseff. Hay que acabar con la corrupción, dice esta mujer, pero no destituir al gobierno, eso sería dar un paso atrás. Si hay juicio habrá una revuelta popular, estima este hombre, porque no hay ninguna razón legal para la destitución. Así que si hay juicio será la fuerza, y si es a la fuerza es un golpe. Nosotros estamos a favor, cada día más, de consolidar la democracia. El escándalo de Petrobras, las investigaciones por corrupción contra Lula y el cargo que le ofreció Rousseff para que esquivara a la justicia podrían costarle muy caro a la presidenta. En plena desbandada de antiguos aliados, negocia entre bambalinas el apoyo de un tercio del Congreso para poder paralizar el inicio del proceso de destitución a mediados de abril.